Los representantes de las víctimas, sus apoderados, parte de intervinientes y demás asistentes. Mi nombre es Gustavo Enrique Soto Bracamonte, identificado con célula de ciudadanía 15672-923. Actualmente me encuentro recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad Ejepo, en la localidad de Puente Aranda. Mi apoderada judicial es la doctora Tania Parra Montenegro. Muchas gracias.